Mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. México avanza con la inmunización. Adelante, doctor Alcocer. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muy buenos días, señor presidente. Mucho gusto en saludar a los compañeros allá en la conferencia de hoy. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Saludo con afecto a quienes presiden este cuarto arribo de vacunas de Pfizer. En cumplimiento con nuestra responsabilidad federal, hoy informamos de la noticia nuevamente de tener disponibles vacunas eficaces y seguras contra el COVID-19, como es la vacuna de Pfizer-BioNTech, a quien agradecemos enormemente su disposición de proporcionarnos estas vacunas. También es importante informar que no es solo contar con las dosis suficientes, sino también es necesario lograr que lleguen en condiciones seguras a la población que la recibirá. Pues les recuerdo que la vacunación será universal y gratuita. De hecho, todo este camino llamado la logística es compleja, pues requiere de transporte, de almacenamiento, de distribución y de la aplicación de las vacunas, como es el caso que requieren mantenerse en temperatura controlada y requieren ser aplicadas en una segunda dosis a los 21 días. El principal objetivo es que la población mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces. Los beneficios potenciales de vacunarse son evitar casos nuevos, disminuir las hospitalizaciones y desde luego no tener más tristes defunciones. Para ello, logramos y realizamos la priorización de la población a vacunarse, considerando en primer lugar a los trabajadores de la salud que están al frente de la atención de pacientes infectados por el SARS-CoV-2 y con quienes ya hemos empezado desde el 24 de diciembre y desde luego a los adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros viejos. Por ello, hoy recibimos con gusto, con esperanza para muchos, el cuarto arribo de vacunas. Como han de saber, se han recibido 53 mil 625 dosis de la vacuna Pfizer, de las que han sido aplicadas hasta ayer a las 4 de la tarde, 43 mil 960. Es decir, llevamos un avance del 82 por ciento. Así, se han vacunado profesionistas de la salud en la Ciudad de México, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Estado de México y Querétaro. Hoy recibimos 53 mil 605 dosis, 8 mil 755 ya depositadas en Coahuila y 44 mil 850 en la Ciudad de México. En esta primera fase de la vacunación, seguiremos protegiendo al personal médico. Para ello, ya contamos con un consenso de todas las entidades estatales y en esta breve ceremonia, la primera del año, nos mantiene unidos a todos. Y les recuerdo, a todos nos tocará. Muchas, muchas gracias, señor presidente y subsecretario Hugo López-Gatell. Seguimos adelante. Muchas gracias. A continuación, el almirante Ojeda. Muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Nos encontramos aquí en el aeropuerto y sin duda hoy también es una fecha muy importante para quienes formamos parte del gobierno de México, al igual que para las y los mexicanos. Como ya sabemos, recibimos un nuevo cargamento de vacuna que habrá de ser distribuido y aplicado en la población en todo el territorio nacional. Las Fuerzas Armadas, nuestro glorioso ejército, nuestra querida Guardia Nacional y desde luego también nuestra Secretaría de Marina Armada de México, nos sumamos al esfuerzo del gobierno federal para la distribución, el resguardo y desde luego la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Las y los mexicanos pueden estar seguros que juntos ganaremos esta batalla. La salud y el bienestar de nuestro muy querido México será recobrado. Muchas gracias y les cedo la palabra al licenciado Marcelo Ebrat. Bueno, muy breve, buenos días. Se está recibiendo hoy el cargamento, ya lo explicó aquí el doctor Alcocer, como estaba programado. Yo quisiera nada más reconocer el esfuerzo que ha hecho Pfizer, BioNTech, la empresa que está produciendo estas vacunas, así como DHL que se han cargado del transporte y lo están haciendo en tiempo y forma conforme estaba programado. Ya el próximo embarque serán cifras considerables, más allá de 436 mil vamos a recibir la próxima semana y ya el sector salud está listo para manejar esos volúmenes de vacunas que colocan a México entre los primeros del mundo en su plan de vacunación. También tenemos noticia, como ustedes saben, de que el día de ayer se aprobó AstraZeneca, que es otra vacuna aprobada en México y ya muy próximamente iniciarán la producción en nuestro país para surtir a México con 77.4 millones de dosis y a toda América Latina con 250 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Buenas noticias para México, buen día. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. Gracias. Gracias.